Para nadie es un secreto la necesidad de tener una política de seguridad que permita combatir esta problemática que ataca a nuestro país de una manera bastante fuerte. Aunque en varias ocasiones el Poder Ejecutivo ha intentado aplicar diferentes medidas, ha tenido varios traspies que no dejan que se hayan implementado las iniciativas. En abril pasado se anunció con bombos y platillos la Operación Costa Rica Segura, donde una de las estrategias era el cambio de los roles de los oficiales de fuerza pública. Sin embargo, esta acción duró menos de una semana por el malestar de los cuerpos policiales. Yo creo que el Ejecutivo y en particular el Presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el grupo alrededor de él, tienen un gran desconocimiento de cómo opera el sistema legal en Costa Rica, cómo operan las adquisiciones, cómo opera el trabajar dentro de un Estado de derecho. Luego se habló de la extradición de ciudadanos nacionales, situación que los expertos comentaron era muy difícil su aplicación por todo el cambio constitucional que se debía hacer. Y es que pareciera que hay un distanciamiento entre los supremos poderes que no permite que haya un norte en común. Esto es preocupante debido a que en temas de seguridad se necesita un trabajo en conjunto y es necesario entonces una articulación de esfuerzos de los de los supremos poderes. Y yo diría que de otros actores que también tienen directa injerencia o incluso de manera indirecta también tienen que ser parte activa de una estrategia integral. El más reciente torpillazo en política de seguridad fue la decisión de la Contraloría General de la República de parar la compra de los escáneres para la detección de droga en los puertos. Desde la óptica de la Contraloría, la forma de actuar del Ejecutivo tenía roces con la legalidad. Desde el ente Contralor reconocen la importancia de estos dispositivos, pero dejan claro que la adquisición se estaba realizando de una manera errónea. Hacerlo de manera improvisada, poco transparente e incorporando a terceros de manera directa no contribuye a ese fin. Todo lo contrario, genera diversos riesgos, de ahí que de manera firme se solicitó el respeto al marco legal vigente. Desde el 13 de junio de 2023 se habían advertido riesgos importantes en el proyecto para el sistema de inspección no intrusiva. Desde el Ejecutivo lamentan la decisión de la Contraloría debido a que los escáneres son parte fundamental de la estrategia que se desarrolla para combatir el tráfico de drogas. El compromiso del gobierno contra el narcotráfico y con la seguridad ciudadana no es negociable. Por eso lamentamos esta decisión que afecta contar con un dispositivo esencial, esencial, para evitar que la droga se envíe de Costa Rica a terceros países. La falta de planificación ha quedado de manifiesto según los analistas en seguridad. La falta de proyección, la falta de planificación que ha demostrado este gobierno con respecto a la seguridad, cada día estamos peor. Primero, al no querer dar dinero para los cuerpos policiales, pues esto va a perjudicar directamente la funcionalidad de los cuerpos policiales. Por ahora, el gobierno se replanteará la forma de adquisición de los escáneres para evitar que la política de seguridad siga presentando más traspiés debido a que ese es un tema prioritario en la actualidad.